Bueno, hoy estamos en la nueva presentación de los nuevos modelos de Lexus, y acá estamos con el señor Grahamer para que nos comente cuáles son esas novedades, en todo caso, cuál es la diferencia con las anteriores porque son actualizadas. Sí, esto de aquí es una nueva versión del modelo RX, que a nivel internacional es el modelo más vendido de Lexus, en el caso de nosotros aquí en Lima, básicamente lo que estamos haciendo es, por un lado, el enfoque RX 100% híbrido, nosotros vamos a tener ahora tres versiones, una versión de dos filas, una versión de tres filas, y la versión que estamos viendo aquí al costado, que es la versión F-Sport, todas van a venir con propulsión híbrida, que quiere decir un motor eléctrico V6 3.5, combinado con el motor eléctrico. Importante destacar que es un motor eléctrico que no necesita ser enchufado, es un motor que regenera automáticamente, cada vez que uno desacelera o frena, o cuando hay exceso de potencia, regenera la batería, con lo cual, se incrementa mucho, consideramos nosotros, el confort para el usuario. Le da un alcance de casi 50% adicional, cada vez que uno llena el tanque, el motor híbrido ayuda a tener incluso mayor aceleración, porque el motor eléctrico entrega el torque inmediatamente, con lo cual, la salida, la aceleración inicial, es mejor incluso que con un motor gasolinero. Entonces, uno tiene, por un lado, mucho más alcance, contamina menos, y adicionalmente, un mejor performance. Y aquí tenemos algunas novedades, que básicamente se caracterizan, por un lado, de todo lo que es el sistema de seguridad. Tenemos, por ejemplo, en este caso, que es la versión F-Sport, como comentaba, que viene con faro tri-LED, con luces adaptativas. ¿Eso qué quiere decir? Que uno pone la luz alta y automáticamente el vehículo detecta cuando hay tráfico en contra, lo baja para no deslumbrar al vehículo que viene, o al conductor del vehículo que viene, y cuando no hay tráfico en contra, vuelve a subir automáticamente de luz alta. En esta versión F-Sport, tenemos algunas diferencias ópticas con la versión normal, por ejemplo, el techo de color antracita, que le da un cierto toque deportivo. Tenemos un techo panorámico doble, cuando está abierto, como en este caso, le da una mayor sensación de amplitud. Tiene uno también algunos elementos, como el tema de los pedales, que son de aluminio, que también le dan el toque deportivo. Y en cuanto a lo que son novedades, uno tiene, lo que mencionaba, la parte del pad, para poder hacer uso de lo que son las pantallas. En este caso, por ejemplo, estamos visualizando lo que es justamente la parte de entrega de potencia de cada uno de los motores. Tanto el motor, la parte izquierda, el motor gasolinero, como la parte del motor eléctrico. En este caso, el motor está prendido, o el vehículo está prendido, pero el que está entregando potencia es la parte del motor eléctrico. Si yo acelero, va a empezar a funcionar también el motor gasolinero, y eso también, cuando uno está avanzando, empieza a marcar cuál de los dos es el que entrega potencia. Tenemos también, como mencionaba, la ventaja de poder tener ahora el Apple CarPlay o el Android, de forma tal de poder tener una interfase con el teléfono y poder disfrutar más. Un aspecto que, en lo personal, a mí me ha parecido muy interesante, es un detalle que es un botón que se llama Hold, que básicamente permite, cuando uno está en el tráfico parado, poder sacar el pie del freno, del embrague, y poder no tener que estar pendiente de eso. El carro permanece frenado, así como también las luces de freno prendidas, de forma tal, es como si uno estuviese frenando, basta con acelerar para que nuevamente uno adelante. Tiene uno también la opción de diferentes estilos de manejo, como mencionábamos en la parte de acá, uno puede seleccionar, digamos, uno Eco, para poder tener mayor economía, la parte de manejo normal, y cuando uno cambia a F-Sport, cambia totalmente el tablero, se vuelve ya la parte, digamos, el tacómetro, que es la parte esencial cuando uno está manejando de forma deportiva, junto también con la ventaja de tener los paddle shift también, con lo cual le da un carácter totalmente distinto a la unidad. En esta unidad, específicamente, también viene con algún detalle de confort, como puede ser el tema de ventilación y calefacción de asientos. Que ahora, en Lima, en el verano, perfecto, estamos sumamente cómodos, con buen aire acondicionado y con los asientos también con ventilación. Entonces, en realidad, se vuelve un carro muy cómodo y muy confortable, y considero muy versátil para lo que es el uso en Lima, en un tráfico donde a veces uno tiene que pasar por baches, por rope muelles. Esta unidad, con un buen despeje, de buena altura, a los 20, y con un buen motor y buen desempeño, se vuelve una muy buena alternativa.